Vivir en Argentina por el ambiente, la ciudad, la gente, de verdad muy amable. Vivo en Argentina porque me encanta, soy maestra y estoy muy contenta con mi profesión y me gusta mucho mi país, me encanta el sur, me encanta su paisaje, me encanta la gente y es mi país, lo quiero y lo aguanto.